Quiero agradecer la oportunidad que me brinda un año más Teberás para dirigirme a todos los que me estén viendo, pero muy especialmente a los vecinos y vecinas de Argamasilla de Alba, para desearles unas muy felices fiestas navideñas y que el 2023 venga cargado de lo mejor para todos y cada uno de los argamasilleros. Hemos atravesado tiempos muy duros, muy difíciles, en los que hemos perdido a mucha gente querida y que han generado una crisis económica profunda que se ha visto agravada aún más con la guerra de Rusia injusta contra Ucrania. Está desestabilizando la economía esta situación y los tiempos siguen siendo complicados. Afortunadamente hemos conseguido ya superar los efectos de la pandemia y espero que pronto la guerra termine y todo se estabilice. Yo creo que en 2023 va a suceder esto. Durante todo este tiempo de legislatura hemos estado trabajando muy intensamente por proyectos que ahora se están materializando y que verán la luz, se terminarán a primeros del año 2023. Ejemplos se pueden poner como los pabellones del Castillo de Peñarroya que estamos rehabilitando, el teatro auditorio que ya están prácticamente las obras finalizadas y lo pondremos en marcha dentro de muy poco tiempo, la subvención que vamos a ejecutar para arreglo de caminos y calles asfaltados, la subvención que viene del Ministerio de Política Territorial con motivo de la tormenta Filomena, renovación de redes de agua, hemos comprado terreno en el polígono industrial para que no falte en ningún momento suelo industrial para aquellos emprendedores, empresarios que quieran instalarse en nuestro pueblo y hemos acompañado y ayudado a empresarios que ya se han instalado en nuestro pueblo, empresas importantes que van a mover la economía de nuestro pueblo y a generar empleo, como puede ser Ibero Pistacho, Passion Free, Acimutal, son varios ejemplos de grandes empresas que ya están instaladas en nuestro pueblo. En definitiva, no hemos parado de trabajar y el año 2023 va a ser el año de la materialización de muchos proyectos por los que hemos trabajado muy duro. Seguimos muy implicados en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, en trabajar porque Argamasilla de Alba cada vez sea un pueblo más próspero e insisto en felicitar a todas y a todos estas fiestas navideñas y desear que el 2023 venga cargado de mucha salud, de mucha esperanza, de mucha ilusión y de todo cosas buenas. Muchas gracias a todos.